¡Oh! Y unödigtigante, y un olegito cariño, cariño, olé, olé, olá, 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 olá. ¡Y vos te cante, mi papá! ¡Já está mal! ¡Vamos en la natura, que vamos a seguir! Con la forma de un globo, de nuestro corazón Tribunos vinculantes, tribunos del siglo, la alegría, la alegría Olé, olé, olá, volámoslo toda la vida Que no para ganar, nacimos en la que más Que hasta vamos a morir Una canta donde vayas, te vamos a seguir Con la forma de un globo, de nuestro corazón Tribunos vinculantes, tribunos del siglo, la alegría, la alegría Olé, olé, olá, volámoslo toda la vida Que no para ganar, nacimos en la que más Que hasta vamos a morir Una canta donde vayas, te vamos a seguir ¡Bien! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!